La conciencia moral de España está acabada, finiquitada, menos mal que hay muchos millones de españoles, sí, porque estoy pensando en los que no votan, en ese tercio laocrático, millones de españoles que conservan intacta su conciencia moral, naturalmente no votan y sus voces no se oyen, pero en ellos está la esperanza de libertad, la esperanza de sinceridad y de honestidad. Y es a ellos a quien me dirijo con mis nuevas publicaciones, es por ello que a mi edad voy otra vez a Barcelona el día 23 y si puedo quedarme un día para dar una reunión, una conferencia lo haré, voy a dedicar, a dar ánimo, a premiar a todo aquel que en España ha conservado el honor de sí mismo, el orgullo y la pasión tan noble de abstenerse ante un poder corrompido, de ser abstencionario. No abstencionista por comodidad, sino abstencionario porque sabe que solamente la abstención grande y masiva puede deslegitimar de verdad a este sistema, a este gobierno, un gobierno que produce Mario Condes y Felipe González y Suárez y Rajoy. Y es solamente con honor, con cultivo de la verdad y con valor, sin miedo, donde podemos apoyarnos en algo sólido y ese sólido para salvarnos, no nosotros mismos, eso a mi no me preocupa, sino salvar a España, a la conciencia de España, de su división. Por eso organizaré con el MCRC, con mis asociados, mis amigos, mis compañeros, esa marcha que quiero ir a Cataluña, después de San Jorge, claro, al final, después del verano, cuando haya recorrido toda España, en busca de la conciencia de la unidad de España, que está perdida. No, 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 no. No voluntarios, la suma no es voluntaria, el orden tampoco, alguna guerra, algunos matrimonios habrán sido voluntarios, pero eso no produce una nación. La nación le produce un conjunto incalculable de sentimientos, de ocurrencias, de historias, de sucesos que terminan creando una conciencia nacional. esa conciencia nacional de España existe pero no tiene fuerza, pues vamos a levantarla no hay que tener miedo a nadie ¿por qué? ¿miedo de qué? ¿qué nos pueden quitar más de lo que nos han quitado si nos han quitado el honor y el orgullo de ser españoles? ¿qué nos pueden quitar? en cambio, ellos sí que tienen nosotros sí que podemos quitarles a ellos todo poder, toda influencia sobre la dignidad de ser español, de admitir que hay diferencias, pero que esas diferencias las produce la desigualdad de condiciones también claro que habrá la desigualdad de las leyes, con la libertad política colectiva no habrá desigualdad creada por las leyes, habrá la desigualdad natural, la del esfuerzo y la del trabajo y la del nacimiento que corregirán las leyes que buscan mayor igualdad para corregir los defectos de la naturaleza pero jamás una nación no puede durar basada en la pasión de la igualdad, claro que existe esa pasión, pero es demagógica y ello no funda ni una nación ningún estado que se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer